Con altavoces, cuatro mujeres y un hombre ingresaron a la catedral metropolitana e irrumpieron la humilidad del domingo de Pascua con consignas en contra del cardenal Norberto Rivera. Las mujeres, aunque se decían embarazadas, llevaban debajo de sus ropas unos cojines. Una de ellas, que dijo llamarse Dinora Álvarez, afirma ser la elegida de los profetas y que era necesario destruir la iglesia católica para que nazca un nuevo dios. De inmediato, elementos de seguridad de la catedral metropolitana las detuvieron para luego ponerlos a disposición de la policía capitalina.